Cierva me trago amigo cantinero Que hoy solo quiero beber y más beber Voy a matar con licor este desprecio Y esta rabia que tengo por culpa de un infiel Yo fui borracho, jugador y mujeriego Y por su amor a todos renuncié Dejé la azuarra, los bares, los amigos De mi propia familia por seguirla me alejé Yo que por ella me volví un imbécil Por su amor a todos renuncié Hacía por ella todo lo que me decía Hasta que un día con otro la encontré Yo que por ella me volví un imbécil Por su amor a todos renuncié Por sus ojos solamente yo veía Hasta que un día con otro la encontré ¡Ay dolor! Jefferson Balaguerra, directo al corazón Estoy muriendo de dolor y de tristeza Porque a ella la puse en un altar Hoy me doy cuenta es una pobre mentirosa Y en la ve tan mojigata sin respeto y sin moral Yo fui borracho, jugador y mujeriego Y por su amor a todos renuncié Hacía por ella todo lo que me decía De mi propia familia por seguirla me alejé Yo que por ella me volví un imbécil Por su amor a todos renuncié Por su amor a todos renuncié Hasta que un día con otro la encontré Yo que por ella me volví un imbécil Por su amor a todos renuncié Por sus ojos solamente yo veía Hasta que un día con otro la encontré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!